...para ser perfectos en el amor. Pero digo que esto que entendemos hoy y que ahora vamos a explicar más, hay que tener cuidado porque si Dios, que es un océano, se mete en este vaso, Dios en este vaso, pues tiene forma vertical, el vaso es vertical, el mismo Dios, que es un océano, se vierte en este vaso, tiene forma horizontal. El mismo Dios, el recipiente es el hombre, no se olvide. Luego Dios suena en el hombre según el hombre es. Y la creación, que es el hombre, y la encarnación, Dios en el hombre, y la salvación, que es la elección que Dios hizo de nosotros antes de empezar a crear, suena en el hombre según el hombre es. Si esta creación suena en un hombre que lleva dos millones de paganía, como eran nuestros abuelos cuando llegó Jesucristo, está claro que el hombre pagano acepta el mensaje, pero en un envoltorio, en un recipiente, pagano, llamémoslo vertical, pagano, Dios se mete en el hombre, y el hombre, no destruye al hombre, no rompe, no hace añicos el vaso, Dios se mete en el hombre, y el hombre que es vertical, pagano, pues recibe a Dios verdadero, paganamente, según la forma del vaso. Llega a la Edad Media por correr, supongamos que el hombre ya, pues ya, ya no es tan vertical, ¿verdad? Ya es entre vertical y horizontal, así, una forma así. Entonces Dios se mete en este hombre, y se mete pues entre pagano y, pues, bárbaro civilizado, la Edad Media, es otra forma. Y nos decimos, pero cómo si Cristo llegó hace dos mil años, no se le entendió, sí que se le entendió, se le entendió verticalmente, y él quería, él está en la creación, en una montaña Dios es montaña, en una flor Dios es flor, en un niño es niño, y en un viejo que se acaba es un viejo que se acaba. Y en una guerra estúpida, pues una forma estúpida de ausencia de Dios, pero está ahí también, la ausencia de Dios es presencia. Y llegó, y los teólogos de la Edad Media, los medievales, no pensaron teología durante cuatro siglos, y la pensaron de una forma esplendorosa. Si la pensaron esplendorosamente, ¿usted cree que ahora nosotros vamos? Bueno, no, Dios se metió en los medievales, como tenían forma semi-vertical, semi-horizontal, pues se quedó así, y quedó muy bien, pero como ven, tienen medio de pagano, son horizontales, pero tienen mucho de vertical todavía. Y se, pues, le entendieron medievalmente, en el siglo XIX, a su manera, pero supongamos que nosotros, pues, somos mucho más horizontales, entonces Dios casi en nosotros no es vertical, casi no es, y es muy horizontal. Esta forma y esta, son cristianas, entonces el cristianismo en vertical, el cristianismo en horizontal, y el cristianismo en semi-vertical-horizontal. Luego, no es nada extraño que nosotros podamos y debamos, debamos, debamos entender a Dios a nuestra manera, porque Dios crea para elegirnos y se encarna en la creación. Ahora bien, en aquellos del primer siglo que decimos que tontos, que apenas entendieron nada del mensaje, se encarnó Dios. Y en aquellos de la Edad Media, que viejos, que 700 años, que enseñaron la escolástica tan enrevesada, se encarnó Dios. Se encarnó. Y ahora nosotros, que somos del siglo XX, decimos, ¿a qué vienen novedades? Entendamos a Dios como en el siglo XIII. En nosotros no se encarna Dios. ¿De qué protestamos? ¿Quién es el tonto? En el caso somos nosotros el tonto. Los que hoy se resisten a que Dios se desencarne en su manera de ser, estos, no son cristianos. Y sin embargo, no fueron aquellos cristianos medievales, atrasados mentales que decimos nosotros, que no lograron entender lo que entendemos nosotros. Es decir, ellos, en su limitación, encarnaron a Dios. Nosotros nos resistimos a encarnarle. Es decir, que si hay que reírse de alguien, no es de la Edad Media ni del siglo I, es del siglo XX, que ha hecho una institución en la Iglesia de la no encarnación de Dios en nuestro tiempo. Es decir, que la historia futura, cuando venga el cuarto hombre, o otra nueva tesis, por ejemplo, en donde Dios se encarne así, dirán, los teólogos de aquí, esto es una espiral, es un crecimiento en vertical, que también se acerca a otro crecimiento. Bueno, cuando el año 2000, 2050, piensen así, dirán, Dios se encarnó en el siglo I, tontamente, pero se encarnó. Se encarnó en la Edad Media, medio tontamente, pero se encarnó. Y en el siglo XX, no se encarnó. Eso dirán. Y habremos escrito historia gloriosa. No se encarnó. Y aquellos que al siglo XX le explican, la solución está en volver a Trento. Estos están en pecado mortal. Ahí es donde uno lamenta que no haya Inquisición. Hay gente que nace para ser tostada. Sí, sí, gente que nace para ser tostada. Estos, estos, fíjense, ¿quién será responsable si un día dicen, en el siglo XX no se encarnó? ¿Qué es lo que parece no se encarnó? Pues, ¿de quién depende? Pues de los del siglo XX. No supieron ofrecer un vaso, un recipiente, y fueron a buscar vasos en la Edad Media. Qué originales, los del siglo XX. Fueron a buscar vasos en la Edad Media, o en Trento. Si la cristalería de Trento está toda hecha ñicos ya, creo que toca. Así que, debe encarnarse. Y hay un esfuerzo porque se encarne en el siglo XX. Es que, por un lado, puede haber deseos de encarnación, de ofrecer vaso a Dios, y serán, pero normalmente, los que se oponen a una encarnación nueva de cada momento, son las instituciones. Ahora nos toca hablar mal de las instituciones. Y estas sí que hay que quemarlas. Son más fáciles. No duele tanto. Quemar un hereje, pobrecito, ¿verdad? Se quemar una institución. Las instituciones son construcciones, pandamios, siempre provisionales, cosa que la gente que no cree, como que no es cristiana, no entiende. Las religiones de la tierra, sobre todo las precristianas, y algunas actuales todavía, crean estructuras de creencia y de salvación, por decirlo rápido, ¿verdad? La religión te dice, tú has de creer esto, tan, 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 te hacen un código de fe, unos principios que hay que creer. Dios es uno, Dios es creador, Dios es redentor para el cristianismo. Unos principios que hay que creer. Segundo, tú has de practicar, practicar los diez mandamientos en Israel, por ejemplo. Tercer punto, te salvarás. Como ven, estas son estructuras, es decir, yo me salvaré si creo lo que me dicen y practico lo que me dicen. Estamos cerca de nosotros, ¿verdad? Sí. Eso es justamente el sistema de religiones de la tierra. Las religiones de la tierra antes del cristianismo todas fueron así y algunas perseveran. Lo triste es que el cristianismo todavía es así. Y Dios no lo quiere así. Vamos a verlo. Cuando la religión se institucionaliza, es decir, se cuadricula, se hace un andamio, lo que usted es un molde, lo que quiere, coge la idea de molde que es muy de los de India justamente. Tú coges un molde y te metes dentro y claro, entonces sales del molde con las figuras del molde. Has fundido un metal, un bronce y sale con las facciones del molde. Muy bien. La religión es el molde. Toda la gente no cristiana y los cristianos que no son cristianos se meten en el molde. Y cuando están en el molde ya tienen las facciones hechas, dicen, ay, no sea que se me pierdan las facciones, me quedo en el molde y se quedan. En la India hacen estatuas en estos moldes, pero luego las llevan al Ganges y a golpe la rompen el molde y sacan la estatua. Esta es la religión. Este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Esto. La religión es una estructura, un andamio para construir algo. Claro, te ponen el andamio, te construyen la casa y cuando la tienes terminada dices, ay, qué bonito el andamio. Y no lo toques que a lo mejor la casa se cae. Te quedas con el andamio. Por eso los cristianos somos reiterativos, repetimos. Como estás en el molde, pues ya no te pueden mover, estás fijo en el molde y llevamos dos mil, mil, quinientos, cincuenta, treinta años haciendo lo mismo. La religión de la tierra, este es el peligro, al hacerte el molde te lo hace tan bien y te hace unas facciones tan bonitas que te va diciendo, queriendo, sin querer, que a lo mejor es que te quedes ahí dentro porque ahí la religión te tiene disponible. Y encima, los responsables de la religión que te tienen disponible no tienen que vaciarse los sesos estudiando cosas nuevas porque cuando te tienden en el molde y eres tontín, te van repitiendo siempre lo mismo, siempre. Y tú lo aceptas cuando eres tonto, te lo aceptas. Es decir que la religión, mantener el molde para la religión es la supervivencia. Esto no se echan en cara hoy en día, no se rían tanto que a los cristianos nos están diciendo. Esto, como los curas viven de la religión, les interesa que no se la toquen. No tengo para qué decir, pero lo quiero recordar, que Cristo vino a destruir las religiones de la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Qué es religión? Un código de creencias, un código de comportamiento y una casta sacerdotal. Llega a Cristo que es la bondad y la benignidad de nuestro Dios que salva y casi sin decir. Empieza y se mete en el templo y rompe toda la cristalería de entrada. Se encara con los curas y no deja títere con cabeza. Se encara con los teólogos, los escribas y los pone a parir. Y se encara con los grandes santos, los fariseos. Un fariseo subió al templo y decía al Señor, yo no soy como los demás, soy un santo, cumplió con el ayuno y el sábado y tal. Y Cristo dice, este no se fue justificado. Este no es amigo de Dios. Se carga las tres estructuras. Oísteis que se dedico a los antiguos, código de leyes. Viene el muchacho y le pregunte, ¿qué haré para salvarme? Pues cumplo los mandamientos, como diciendo, esto es viejo. Pero si quiere ser perfecto, los mandamientos no son perfectos, se ha cargado la ley. Y toda esta gente, por si faltara el detalle, está el día del matamiento del Señor. No, ¿quién le mató? Los curas, los estivas y los fariseos, es decir, los sacerdotes, los teólogos y los santos. Las estructuras de la iglesia lo mataron. Luego, las estructuras de la iglesia contra las cuales Cristo fue implacable, tenía un secreto gozo, un prurito de triturar sábados que es increíble. Tenía que curar a un paralítico que lo traiga en el sábado y lo curaba ante todo el mundo. Pasaban por un sembrado en junio y Cristo dice a los chicos, a los apóstoles, venga a comer un poco de trigo, con la espiga, la trituran y se la comen. Fariseo que lo ve, oye, pero si es sábado, ¿por qué dejas que tus discípulos? Y Cristo dice, pero si un bueyo se cae, se carga el sábado. La estructura. Todo aquello que en la religión es estable, que en la religión es estructura atosigante o ahogadora, Cristo implacablemente se la carga. Por esto hoy, en el siglo XX, en el superhorizontal que está en superplano que está pintado, estamos diciendo que Cristo es el destructor de la religión. ¿Por qué? Porque las religiones de la tierra han entendido hasta Cristo y también después de Él que Dios existe y es propiedad de las religiones. ¿Sí o no? Dios existe y ¿quién le tiene? Las iglesias, los curas. Eso se vino a cargar Jesucristo. Dios está en la creación. Eso es cristianismo. Y por eso decimos, el cristianismo no es una religión, es algo mucho más que religión. Lo que tú quieras decir, pero cuidado con religión. Si ustedes dicen que el cristianismo es religión, recuerden que en matemáticas no se pueden sumar los heterogéneos, ¿eh? El budismo es religión, sí. El sintonismo es religión, sí. El judaísmo es religión, sí. El islamismo es religión, sí. El sintonismo es religión, no, no lo sumes, no, no, no. Si todo eso son religiones, el cristianismo no es una religión. Y por eso no se puede poner de frente con ninguna. O el revista, no, el sintonismo no es una religión, es una filosofía. El judaísmo no es una religión, es una legalidad, un legalismo. La otra no es, entonces diremos que el cristianismo es religión. Pero una de dos, o los demás no son religiones y esta lo es, o los demás son religiones y esta no lo es. No, porque las religiones se encuentran en la superficie de la búsqueda y el cristianismo no corre superficie, va al fondo. Aquello que hace que las religiones sean religión, esto es el cristianismo. Por tanto, o es una súper religión o es algo que habrá que llamar de otra manera. Pero es estas estructuras religiosas que son la teología, el comportamiento y la casta sacerdotal, Cristo las ha destruido implacablemente a lo largo de su vida. ¿Para qué? Pues por una causa muy sencilla. Esta palabra amor, ya que estamos haciendo, no lo pierdan de vista, teología, del gozo, ahí viene ahora la palabra clave. Lo que hace que un hombre entre en el designio de Dios, designio que Dios tenía pensado antes de empezar a crear. Cuando Dios proyectaba, todo esto es antropomórfico, ya lo sé, cuando Dios proyectaba su creación, antes de la creación, que no había nada, evidentemente, Dios ya tenía un proyecto y ese proyecto era yo. Eso es fundamental. Y este proyecto es de tal categoría que se mete en la creación y es la energía de la creación. Lo que hace que la creación camine es el proyecto que Dios tiene. ¿Y cuál es el proyecto que Dios tiene? Son dos etapas. Lo que hace que la creación camine es que Dios va viniendo por dentro de ella hasta que aparece humano y benigno en la Navidad. Para que la creación 泊 get herida, la creación y que se dez